Muy buenos días. En primer lugar, agradecer, y eso que es un viernes, y a una hora mala, porque estamos hablando de la una de la tarde, el esfuerzo que habéis hecho todos por estar aquí. Es verdad que es un esfuerzo que llevamos haciendo mucho tiempo, no es un esfuerzo de última hora. En San Pedro tenemos la gran suerte de contar con un equipo humano excepcional, con un equipo de personas que llevan trabajando en el día a día en buscar las soluciones a los muchos problemas que hemos tenido desde hace mucho tiempo. No es cuestión de última hora el asegurar que tenemos el mejor partido en San Pedro. Más de mil afiliados en San Pedro, con dos sedes muy, muy activas, con nuevas generaciones... Mira, Miguel, que llega de trabajar, llega de trabajar. Con dos sedes que están trabajando a pleno rendimiento. Y por lo tanto hoy nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos de empezar una campaña electoral pudiendo ir casa a casa, que vosotros seáis no solamente la voz, sino la cara del Partido Popular, de los que hemos estado gestionando, de Miguel, de todo el equipo, del resto de los concejales, para decirles que nos tienen que dar su confianza y su apoyo el día 22 de mayo. Aquí nos marcamos un reto. Un reto que yo creo que es más importante si cabe en San Pedro, porque en San Pedro tenemos una concentración de vecinos que nos va a permitir ir bloque a bloque diciendo, comentando y dando ese balance de nuestro programa de gobierno, que es lo que se han hecho en estos cuatro años. Y va a ser además un contacto personal que, como sabemos todos, venimos arrastrando desde hace cuatro años. En este caso, además, en San Pedro tenemos el objetivo de sacar mejor resultado que en las últimas elecciones municipales. En las últimas elecciones municipales nosotros ganamos en San Pedro. Tuvimos un muy buen resultado. Es verdad que el equipo que se presentó a las elecciones era un equipo de personas muy, muy cohesionado. Éramos además y teníamos los mismos objetivos todos. Sabíamos que había que levantar una situación muy complicada y la verdad es que se ha trabajado de manera clarísima durante estos cuatro años. Pero ahora nos tenemos que marcar el reto, sobre todo por responsabilidad. Porque al final, cuando hay un equipo de gobierno que quiere revalidar esa mayoría, lo que tiene que presentar ante la opinión pública es qué alternativa tiene. Y aquí en San Pedro tenemos una clara alternativa. Queremos seguir mejorando, queremos seguir avanzando y queremos seguir teniendo un proyecto todos juntos que nos permita colocar y situar a San Pedro en el sitio que se merece, colocar y situar a todo el término municipal en el sitio que se merece. Ese trabajo serio, ese trabajo eficaz, ese trabajo de gente muy honrada, de personas normales que han estado dándolo todos durante estos cuatro años, es la mejor baza que podemos presentar en estas elecciones. Yo digo esto porque es verdad que nosotros nos presentamos, pero también lo hace en este caso un partido, el Partido Socialista, en el cual, como sabéis, ha sido el mayoritario dentro de la oposición. Un partido socialista al cual habrá que recordarle qué es lo que ha hecho, no solamente en San Pedro y en Marbella, sino también qué es lo que ha hecho en Andalucía y en España. A mí me preocupa, y lo hemos comentado muchas veces Miguel y yo, a mí me preocupa no sólo el día a día de San Pedro y, por supuesto, de Marbella. A mí me preocupa mucho también el día a día de Andalucía y de España. Porque al final lo que pasa en Andalucía y en España tiene repercusión directa en lo que nos pasa aquí. Cuando alguien nos pide trabajo por la calle y son muchos, desgraciadamente, los que están desempleados, los que están en el paro, los que durante estos años no han podido encontrar un puesto de trabajo, desgraciadamente a los primeros a los que acuden es a nosotros, que son a los primeros que ven. Pero también tienen que saber que, desgraciadamente, nosotros no tenemos competencia en materia de empleo y sí que la tiene la Junta de Andalucía y sí que la tiene el Gobierno de España. Y por eso nos preocupa y habrá que decirle a todos los que nos encontremos que, además de lo que se ha hecho con competencia municipal, ¿quiénes son los responsables de los problemas que ahora mismo tenemos en San Pedro? Y yo sé que uno de los problemas que os van a plantear, seguro, será ese. Y vosotros tenéis muchos argumentos para poder contestarles. Muchos. El último, como conocéis, estamos descubriendo a través de los medios de comunicación los escándalos que también, desgraciadamente, con el paro, está haciendo el Partido Socialista. Por de los expedientes de regulación de empleo, que vaya vergüenza, porque nos tenemos que ver en cada uno de los periódicos que en Andalucía, otra vez, se vuelve a hablar de comisiones, se vuelve a hablar de que cuando hay un problema tan grave como los más de un millón de parados, resulta que los amigos del PSOE hacen expedientes de regulación de empleo para personas que le estaban pasando muy mal. Y fijaros el detalle. Esta mañana lo comentaban en una radio. Una persona que se coloca en una empresa a las nueve de la mañana y entra en el expediente de regulación de empleo a la una de la tarde. Eso es lo que también vosotros tendréis que decir. Vosotros tendréis que hablar de empleo, vosotros tendréis que hablar de la situación económica y vosotros tenéis que ser la voz del Partido Popular en todas las casas, piso a piso. Porque vamos a hacer exactamente la misma campaña que hicimos hace cuatro años. ¿Y qué hemos venido haciendo a lo largo de estos cuatro años? Casa a casa, vecino a vecino. Diciéndole con el folleto en la mano qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer. Y yo estoy segura, os lo decía, que vamos a tener un estupendo resultado en San Pedro. Yo creo que aquí el compromiso que nosotros tuvimos, en una situación además que nos dejaron, que todo el mundo sabe lo complicado que ha sido, que todo el mundo entiende además todo lo que se ha hecho con la herencia que nos dejaron y con la situación económica que hemos tenido y por lo tanto más se valora. Yo estoy segura que cuando las cosas mejoren, cuando haya un cambio de gobierno, bueno, que lo habrá, tanto a nivel nacional como en Andalucía, en San Pedro vamos a ver de verdad una apuesta clara. Y esa será la transformación de San Pedro. Lo comentábamos antes, Miguel y yo, en estos cuatro años hemos dado un giro de 180 grados. Estábamos aquí y nos hemos puesto absolutamente en otra dirección. Entrando además dentro de esa normalización, dentro de esa honestidad honestidad y trabajando para sacar adelante muchos de los proyectos. Pero será la hora de San Pedro, será la hora de Marbella, será la hora de esta ciudad cuando tengamos un gobierno en Andalucía y en España que nos apoye. Cuando de verdad no tengamos que pedir un crédito de 6 millones de euros para terminar la obra del soterramiento, sino que tengamos el apoyo del gobierno central. Tendremos de verdad un salto cualitativo y aquí estaremos absolutamente disparados, saliendo los primeros de la crisis cuando tengamos, tanto en Sevilla como en Madrid, personas que respeten y crean en el proyecto de San Pedro. Y yo estoy segura que eso se va a conseguir el próximo año. Pero también os digo una cosa, para conseguir eso, tenemos que sacar un gran resultado en las próximas elecciones de mayo. Esa es tarea de todos. De los mil afiliados, por supuesto, que es la esencia de este partido, pero también de los 500 interventores y apoderados que vamos a tener aquí en San Pedro. Que estoy convencida que lo vamos a lograr. Y para eso, hoy vamos a presentar el Cumplimos con San Pedro Norte. Ya presentaremos la semana que viene el Cumplimos con San Pedro Sur, pero ahora vamos a presentar el Cumplimos con San Pedro Norte. Es verdad que cuando vosotros vayáis a decir, mira, esto es lo que ha hecho el Partido Popular en estos cuatro años, me vais a poder decir que se están haciendo las viviendas de promoción pública, que se está haciendo la piscina cubierta y la piscina exterior en el político deportivo de Fuentenueva, que se ha remodelado integralmente la carpa, el suelo, absolutamente todo, del Palacio de Deportes, que se han soterrado las líneas de alta tensión y se han desmontado las tarretas, que están también cerca de aquí, en la calle Castilla. Que se ha puesto en marcha la guardería de Fuentenueva, que os acordáis que llevaba años y años siendo una estructura sin que nadie le metiera mano. Que se ha hecho el parking de la Plaza de Iztán y la Plaza de Iztán que iremos a inaugurar la semana que viene. Que se ha hecho un nuevo centro cultural y la Casa de la Juventud. Que se ha remodelado la plaza de la iglesia y se han instalado las pérgolas. Que se ha remodelado de manera integral la calle Antonio Machado. Que se ha remodelado y además hemos puesto pionera la oficina de atención al ciudadano y la tenencia de alcaldía en San Pedro. Que se ha cedido la parcela de la ITV, que fue lo primero que desbloqueó Miguel. Que se ha puesto en marcha la oficina de la policía local y la oficina de turismo en el centro de San Pedro. Que se ha posibilitado el que se instale la policía nacional en San Pedro. Cediendo los locales, acondicionándolos y poniendo el mobiliario y todo lo que era necesario para que tuviéramos aquí la policía nacional con la tramitación del DNI y del pasaporte. Y además denuncia. Que se ha condicionado el carril del Potril. Que hemos hecho dentro del plan de barrio los aceraos de Constitución, de Marqués de Estella, de Archidona, Bahía, Guaro, Avenida Oriental, Fuente Nueva, Calle Pozo, Calle Jerez, del recinto Ferial, de Marqués del Duero, de Santa Gema, Santa Elena y Plaza de Vista Alegre. Que hemos rehabilitado y se está haciendo el trapecho de Guadaiza. Que se ha remodelado de manera integral la carpa y el entorno. Que hemos hecho la nave logística y el nuevo taller del parque móvil municipal. Que además era una petición expresa para poder descentralizar los servicios operativos. Que en el parque de Fuente Nueva se ha hecho el mayor parque infantil con pistas polideportivas y jardines. Que hemos hecho un nuevo parque en la avenida oriental. Que se ha terminado el puente sobre el río Guadaiza. Que hemos remodelado de todo el campo de fútbol municipal. Que se ha remodelado el polideportivo Guadaiza. Que se ha recuperado el parque del Arquillo. Que hemos hecho un plan de eficiencia energética en toda la zona de San Pedro. Que se han remodelado la zona de juegos de la avenida de la Constitución. Que se han hecho los aparcamientos en superficie de Mainaco, Fuente Nueva. Que se ha hecho un nuevo saneamiento en Fuente Nueva. Y seguiría, y seguiría lo que hemos hecho en San Pedro Norte. La gente lo tiene que saber porque es muy importante que se vea el compromiso y la gestión eficaz. Y esto es tarea vuestra. A partir de ahora vosotros tenéis que ir a todos los sanpedreños a decirles qué es lo que hemos hecho. Tenéis que ser la cara del Partido Popular. Y porque sois la cara y sois lo mejor que tiene el partido, estamos muy muy agradecidos. Yo quiero, antes de despedirme de vosotros, darle la palabra a Miguel para que de manera conjunta impulsemos lo que va a ser una campaña intensa. Un cuerpo a cuerpo. Que aquí, más que en ningún sitio, tenemos que ganar. Y yo os lo pido, igual que os lo pide Miguel. Y por eso estoy convencida de que vamos a tener un estupendo y un excelente resultado. Mucho ánimo. Muchas gracias a todos. Miguel. Yo tengo poco que decir después de lo que ha dicho y ya hemos visto que se ha hecho, pero todo esto que se ha hecho en estos casi cuatro años en San Pedro de Alcántara, se ha hecho primero, primero porque tenemos una alcaldesa muy inteligente, muy hábil, muy trabajadora y exigente, porque ella es la primera que se exige. Por lo tanto, el equipo, el equipo del gobierno que está, que eligió ella en su momento, creo que no la hemos defraudado y yo, desde luego, estoy orgulloso de haber trabajado y seguiré trabajando si ella me lo pide en estos cuatro años más. Porque todavía quedan algunas cosas que hacer en San Pedro. No muchas más de... Yo grandes proyectos con una mano tengo suficiente y ella lo sabe. Pero es el momento de reconocer el buen trabajo que se ha hecho porque ella es la primera que está exigiendo y nosotros, los del equipo del gobierno, somos los que vemos el ejemplo en ella y por lo tanto tenemos que trabajar. Yo siempre he dicho que con trabajo y seriedad se consiguen las cosas y por eso se están consiguiendo y esperemos seguir consiguiéndolas. Gracias a la alcaldesa y gracias a este equipo del gobierno que ha actuado con el equipo y todo lo que hay alrededor, esos votantes que estáis aquí, sois muy necesarios para que nosotros volvamos a seguir trabajando por San Pedro y para sacar para adelante todavía mejor San Pedro, que ha cambiado mucho en estos cuatro años y más que va a cambiar. Gracias. Pues ahora disfrutarlo, porque todo lo que se ha puesto aquí, que es una copa, en fin, todo es casero y todo es aportación de los que están aquí, que además de ser unos estupendos afiliados simpatizantes, encima cocinan, nos lo traen todo. Esto es una alegría, si es que tenemos aquí una gran familia, por eso vamos a ganar. Muchas gracias a todos.